Puto, hay que muera primero Puto, hay que muera primero, puto Me voy a campear Ya voy, pues Por loco Loco, que pedo Marcelo Tira hijo de perra Uy, hay que le di el traje amor No, este hay que le di el traje Sorry bro Es el que le di el traje, mira amor Malaca, si no se puede Si no dejan bot, no juego Si no dejan bot, no juego Ay, lo tengo al frente, Toito ¿Dónde amo? Son como 40 aquí El diablo Nooo Que pedo Ojo de Kira Ojo de Kira Está acá abajo el otro Abajo, está abajo Kira No, no, que no se mate Kira Bueno No, Kira Increíble Increíble El arma fea Tengo el me agarró cuando me pire ... Me anima, Skyn Que pedo para donde vamos loco Por dos yo no se Ya no Ojo gente atrás Ojo 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 como dice Beto Aquí en estas casas abandonadas Pues si aquí están No escuchas Ya lo vi Ya lo escucho Oh están en el almacén Mira No dije que tu estas haciendo la de gato No No pero esa gente esta mas tocada Que no lo vi No lo vi pensé que estaba acostado Y yo que pedo Esta gente esta mas tocada que la pichula de mid Ojo no Nooooo Vamos vamos Que pedo A los dos A los dos amiga A los dos 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 Ya veo negro Ya veo negro Tenemos que cruzar Si Que va a cerrar de aquel lado No loco con este traje me ven a kilómetros Lo voy a quitar Te dije Por eso te lo di Pero es que Todo a mi se me pega todo Que linda Ojo ojo como habla Ojo como habla hoy al otro Cuidado con mi niño Cuidado con mi niño Vente amor Ahí en la fuente Tu tranquilo Estaba luteando Tire lo que lutee Se perdió en la matita Si coño Ah la encontre la encontre Se perdió de nuevo No joda Aquí esta Mi compensador Quirajo No sabe esta cosa Y esta Y esta otra gente loco se metió a zona o que? Ni idea que hicieron con su existencia Ni idea que hicieron con su existencia Mira a mi donde va loco Que buena 0 El otro se tiro Se tiro otro No pero ya lo noquee Ya lo noquee Si 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 Me 终 Enemies ahead Enemies ahead Parecen hormiguitas Oh si, a la vi Es que hay gente arriba Ahora vuelve para abajo, mira Timon, te dije que andan corriendo como hormiguitas A la vi arriba, están allá arriba, todos locos Y me robó una kill Ey, aquí atrás Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead ¿Salió? Enemies ahead Mi amor, aquí hay una W Ahora tienen que... I told you Tienen que bajar todos estos mamáñemas de acá arriba No Loco, que vamos a hacer conmigo Que vamos a hacer conmigo Tienen que bajar Tienen que bajar Ay, atrás Ay, atrás Ay, atrás Oh, son dos arriba ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? Hay uno que me está disparando con M24 atrás Mátenlo ¿Nico lo ha visto? ¿Nico lo ha visto? Má la cámara ¿Por qué le dije con los más nombres que hay? ¡A la bestia! Mátenlo